Son las 6 de la tarde y acabo de vestirme. No sé cómo me he vestido y ese casi que es el punto de este vídeo porque estoy sin ropa. Desde que llegué de España hasta ahora no sé qué le ha pasado a mi... Bueno, sí sé lo que le ha pasado a mi cuerpo porque sigue creciendo. No hay nada que me esté bien, nos vamos mañana de viaje y no he tenido tiempo en toda la semana. He tenido mucho trabajo desde que volví de España, el fin de semana estuvimos en San Diego. Así que eso, voy a probar suerte. Pau tiene una cita en Apple para arreglar una cosa que se le ha roto en los auriculares. Entonces voy a aprovechar que va al centro comercial y voy a aprovechar yo para ir por ahí a ver si encuentro algo, aunque sea para apañarme el viaje porque es que tengo un vestidito de playa, un pantalón corto que me esté bien, que no me apriete. Tengo otro que me entra pero me aprieta y estoy agobiada porque por mucho que sea ir a la playa, no quiero ir incómoda, no quiero ir siempre con un camisetón. Es que es rarísimo, no lo sé, no sé si me gusta, si no me gusta, si ya soy yo misma diciéndome que no tengo nada. Este vestido me lo podría llevar, sí que me lo podría llevar, a no ser porque no tengo sujetador que no se vea y por eso me he tenido que poner una manga larga. Con esas estamos, nos vamos que está poco abajo. Ya estamos en el centro comercial y lo primero, primerísimo, es ir a Apple porque tenemos la cita y después a probar suerte. ¿No te entusias todavía? Me estoy esperando. No sé yo la ropa que me va a dar tiempo a mirar porque hemos tardado una hora en el Apple Store pero nos ha ido súper bien. Vale la pena, ¿eh? Sí, a Paul han cambiado los dos AirPods y me han cambiado uno, el derecho, porque hacía ruido estático. Y mira que los tenemos desde Seattle, o sea, de 2019. Pero siempre habíamos asumido que había sido normal y que no pasaba nada y que... Porque era como desde el principio, ¿no? Tienen una política de que los que están hechos antes de cuándo, de 2020, ¿no? Antes de octubre de 2020. Tenían un fallo de producción y si ese alguno era uno de los tuyos, pues te lo cambian. Lo que pasa es que tiene que tener menos de tres años, que en nuestro caso encajaba. Y a nosotros nos han cambiado a mí los dos y a Raquel uno. Así que nada, ahora vamos a probar suerte con la otra tarea del día. Escúchame, y si alguien tiene algún problema con sus auriculares que haga eso, Raquel va a dejar por abajo el link y lo miráis. ¡Veis, te veo! Hemos venido TG Maxx y Marshalls y ese tipo de tiendas porque, honestamente, para lo que queda de verano no me quiero gastar un dineral. Y luego también porque el cuerpo que tengo... Porque creo que es todo como muy temporal, ¿vale? Confío en que estas tiendas siempre tienen al final de verano, a finales de navidades, cosas así. Como que se lo quieren quitar del medio y lo ponen súper barato. Así que voy a probar suerte, básicamente porque tengo una hora y media hasta que cierren. Y aquí hay dos o tres de ellas juntas. Así no doy mucho pandazo ni pierdo el tiempo. Vamos a ver. Primera parada. Marshalls. ¡Guau! Mirad cuando volvemos de Hawái la ruta del bacalao que nos espera. ¡Qué guay! ¡Qué me gano! Sí, de bien no salió en Marshalls. No tenemos nada. ¿Qué está esa cara? ¿Entramos aquí? Sí. ¡Vamos! Ya es por la mañana El día de compras ayer no fue muy mal O muy bien, depende de cómo lo mire Muy bien porque no gastamos ni un dólar Muy mal porque No conseguí comprarme nada Y ahora hemos ido a andar A pasear este panzón De 25 semanas Esto es, mirad que barrigón Y que tetones tengo ya Voy a ponerme algo y preparo el desayuno Y os cuento el plan del día Una camiseta de Justin Bieber Recuerdo cuando me la regaló Pau de Iamos En Chicago Y este fue el año en el que fuimos a verlo En concierto, 2016 Como pasa el tiempo, que locura Creo que En ese entonces no tenía canal de Youtube Pero me acuerdo que por ahí yo grababa Lo que pasa es que me daba vergüenza subir vídeo El plan del día es trabajar Hacer maleta Y luego también tenemos que ir a Laguna Beach A dejar a Gigi Porque se queda un mes Con Inma y con Brent Y aunque sé que están las mejores en manos Porque literal la gente En la que más confío para dejar a Gigi Y me da una pena dejarla Porque nunca la hemos tejado Creo que solamente la dejamos En un viaje que hicimos a Las Vegas La dejamos y no fue tan mal Pero bueno, la dejamos con un desconocido Así que por una aplicación de estas De pet sheeters Como de cuidadores de animales Y ya nunca más nos hemos vuelto a separar de ella Lo que pasa es que Aunque miramos la opción de traerla a Hawái Eran como muchas pegas Para hoteles Para planes que podríamos hacer Playas Quedarnos sin ver Entonces ya que vamos a esta Hawái Y está 5 horas en avión Evidentemente Queríamos como aprovechar el viaje Así que nos sale muy mal Pero por otra parte También es lo lógico Y gracias a Dios Que tenemos a alguien En quien confiamos para dejarla Voy a ir sacando Mientras las cosas para el desayuno El fin de semana pasado Como fuimos a San Diego Se quedó dos noches Porque teníamos lo de la boda O sea, llegamos Y estaba súper contenta Inma nos mandó 500 fotos O sea, que es la tranquilidad De que está en buenas manos Pero a la vez La pena No me puedo imaginar Cómo tiene que ser Ir y dejar un hijo 100% Me voy a hacer Avena Proteína Este es mi último descubrimiento Para que la avena sepa Todavía más buena Primero Crema de cacahuete Es un ingrediente estrella Yo si no tengo crema de cacahuete No me hago avena Pero desde que descubrí El sirope de dátil Así Porque a veces Nosotros derretimos los dátiles Para alguna receta Pero es verdad Que es un engorro Que lo tienes que dejar en agua Calentarlo No sé qué Desde que lo descubrí Así Es orgánico Es de Trader Joe's Y solo lleva dátiles Que cosa más buena Solo lo uso para esto O sea, literal Lo compré antes de irnos a España Y desde la vuelta No he hecho Muchas más cosas Solamente Avena Así que Os digo que está Súper rico Se ha pasado mañana en un segundo Ya vamos a hacer de comer En el menú tenemos tofu Que hay que gastar Espinacas congeladas Queso Que hay que gastar Y que más hay que gastar Y bonitos También tenemos que gastar Así que vamos a hacer para nosotros Y vamos a hacer también Para que se lleve yig Y así se le ponen de topping Por encima de su pienso Y se los come En este vídeo No acabáis de ver desayunar Y ahora no os vais a ver comer Y eso me hace pensar En que hay gente Que dice que en mi vídeo Solamente salen comida Pero imaginaos Si solamente saliese El trabajo Ya hemos estado mañana trabajando ¿Qué grabamos? Eso sí que sería un coñazo Llámame a la Pauli ¿Vale? No le apoyo esto Hola Hola Mira que yo soy de llevar Casi siempre lo mismo Esto es pijama Ropa interior Literal Unos leggings Y los únicos pantalones Que me están bien Gorra, pañuelito Y sombrero Sede este de una pieza De legging Por si hacemos alguna excursión Aquí tengo ejercicio Como más arreglado Una camiseta blanca Literal Todo súper básico Esta camisa Una camiseta negra Y una camiseta de color De tirantes Blanca y negra Este vestidito Que creo que no me queda bien ya Porque la tripa Me ha crecido Y como que me aprieta más Este vestidito más largo Que no soy súper fan Pero bueno Lo tengo otro Y este para la playa Dos camisas Y dos bikinis Aquí tengo esta caja Con bikinis Antiguo Voy a ver si me queda Alguno bien Igual este Un par de horas Más tarde Terminamos de trabajar Mirad que uñitas Estas tenían muchas ganas De hacérmelas Cuando estuve en España Y me aguanté Por no hacer un spoiler En la baby shower Y ahora pues me apetecía Mucho hacérmela Y creo que es súper especial Para irnos de viaje Porque así Aunque esté en bikini Con el pelo Con sal En plan playa Creo que las uñas Siempre te hacen sentir Un poco como más cuidada O como más esto Y me hace ilusión Porque va a ser también Nuestra babymoon Que en alguna Me habéis preguntado Por Instagram Que era babymoon Y lo mismo que es honeymoon Luna de miel Babymoon es como Una tontería Es un viaje Que se hace Antes de que el bebé llegue Y como que los padres Vive en su último momento Sin bebé Nosotros lo estábamos Haciendo tres meses antes No por nada Sino porque Más tarde yo no puedo volar Si seguís el canal Desde Seattle Sabéis que íbamos a ir a Coachella Pau me regaló las entradas Cancelamos todo eso Y lo reservamos Para irnos a Hawái En 2020 Llegó 2020 Todos sabemos Lo que pasó en 2020 Así que este viaje Ha estado siempre Como hanging ahí Como colgando Que nunca lo hemos hecho Y nos pareció buena idea Hacerlo antes de que llegase el bebé Y ahora también Me siento como ligera Con esta panza todavía Creíamos que era el momento Perfecto Así que nada Es como vacaciones También porque Siempre que vamos de vacaciones Es España Mirienda porque Necesitamos comer algo Que bueno Para gastar las fresas Esta mañana Visteis que había fresas Pues hay que gastarlas Gracias Pau No sé que está diciendo Gastamos las vacaciones Para ir a España En realidad En España Nunca son vacaciones Los que viváis fuera Y no digo ya fuera de España Si no fuera de vuestra ciudad Contadme si no os pasa Que cuando vais Es como hay que ver a este Hay que ver a aquel Hay que ver Y este año encima Nosotros hemos ido tres semanas Pero dos días trabajando Entonces ha sido Luego también preparando la fiesta No sé cuánto Al final hemos tenido Solamente cinco días de vacaciones Y luego también Cuando viajamos por aquí Es como hay que ver esto Hay que ver aquello Y nos apetece Ir a ver Hawái Pero también ir como en plan De Pues eso De descanso Y de vacaciones Me doy hambre Te quiero vale Te quiero ¿Vas a estar bien? ¿Sí? 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 Aquí se va mi cosita Deliciosa Adiós Gigi Te quiero Adiós madre Gigi Te quiero gordita Te quiero No os puedo explicar La pena tan grande De que se vaya allí Estoy comiendo lucharía Estoy súper 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 cansada Desde que volvimos de España Siento que me pasaba Un poco como en el primer trimestre Que al final del día No debo energía Arrastrando No he visto así ¿Por qué no voy a alguna bitch Y tú te quedas Terminando la maleta Dejando la casa Un poco en condiciones Es que nos ha pillado Como en un mal día Porque al ser viernes Y día de trabajo No es como que Hagamos todos juntos Como siempre Sino que hay que Terminar cosas en casa Hacer las maletas Y llevar allí Y llevar allí Puede ser como Tres horas Entre la día y la vuelta Cuando el otro esté de vuelta Nos podemos ir a dormir pronto Porque además Mañana hay que levantarnos A las seis de la mañana Voy a hacer la misma Que para ir a España Me voy a llevar La maleta vieja de Pau Porque en realidad Es la maleta vieja De mano de Pau Pero es más grande Y nunca nos regañan Por el tamaño ni nada Así que Tengo que aprovechar Un rato más tarde Ya estoy duchada Me he puesto el pijama Y ya la tengo hecha Voy a preparar La bolsa de aseo Voy a Darlo mi pión a la cocina Y me voy a tumbar Porque os prometo Que estoy ¡Cao! Sé que llevo todo el vídeo Diciendo que estoy cansada Porque os prometo Que estoy Reventada A niveles Pues eso Es viernes Llevamos todas las semanas Sin parar Y yo creo que también Como la emoción del viaje Y todo Me tiene destrozada